El pasado 20 de diciembre la Subsecretaría de Transporte Automotor de Argentina firmó una disposición que prohíbe el paso de camiones con cargas peligrosas por el paso internacional Zamoré, restricción que se pondrá en marcha a partir del 16 de marzo próximo. En este marco el senador Iván Moreira se reunió con el gobernador de la provincia de Osorno para comunicarle que a más tardar la primera semana de marzo se tendrán noticias en torno a la agilización que impida esta disposición. A que a más tardar la próxima semana ya se confirme esta disposición de parte del gobierno central argentino, de parte de la Cancillería de que no se aplique esta medida y para que ello ocurra es necesario que sea notificada la autoridad de la provincia argentina a que corresponde. Esta indicación se tomó como una medida de resguardo para Villa La Angostura desde el punto de vista medioambiental. Una noticia que claramente no cayó bien para los transportistas y el sector empresarial en Chile ya que obligará a un desvío del tránsito por el paso internacional de Temuco lo que significará un recorrido adicional de mil kilómetros para los empresarios del transporte. Según el senador ha llevado como prioridad la resolución de este tema a la Cancillería chilena situación que ve con optimismo debido a que hay tratados comerciales que respaldan la reciprocidad entre ambos países. Nosotros creemos que esta disposición no se va a aplicar porque hay tratados comerciales entre ambos países en donde lógicamente no se puede impedir el transporte. Los dirigentes del gremio de camioneros de Osorno están alerta ante la nueva normativa, tema del que se tendrán noticias a más tardar la próxima semana cuando se manifieste la Cancillería.